Música Conoce una galleta que le gusta bailar cumbia cuando llega a la cachaca Ella pone la alegría y todo se emociona cuando viene a la cachaca Como mueve su cintura y tendría que estar Música Me gusta que le digan, la forma de emocionar, me gusta que le digan, la forma de emocionar Música Música Conoce una galleta que le gusta bailar cumbia cuando llega a la cachaca Ella pone la alegría y todo se emociona cuando viene a la carita Como mueve su cintura y tendría que estar Música Me gusta que le digan, la forma de emocionar, me gusta que le digan, la forma de emocionar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.